Si el gavilán se comiera, se comiera como se come al ganado Si el gavilán se comiera, se comiera como se come al ganado Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau Canuero del río Arauca, no sea malo, pásenme pa'l otro lado Canuero del río Arauca, no sea malo, pásenme pa'l otro lado Que me viene persiguiendo el gavilán colorado Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau En la barranca de Apurea y Apure suspiraba un gavilán En la barranca de Apurea y Apure suspiraba un gavilán Y en el suspiro decía muchacha de Camagüey Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau 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 Gracias.